Mirá que le voy a dar un buen segundo tiempo abriendo la pelota para Melo que juega en cancha de Belgrano están jugando Belgrano y Tigre saca la pelota Acosta Acosta juega con Río Fácil el 33 ¿cuándo fue el otro día? se mueve se mueve en el índice fatiga a nadie a fuerza saca la pelota Acosta saca la pelota Acosta saca la pelota Acosta ahí lateral al lateral para Tigre lo bajó a Maximiliano Caire ahí parecía que estaba tirado el 14 pedí con Héctor había falta y no compró el árbitro de Belgrano de el jugador Ivo Zor va a sacar la pelota el jugador juega con Eric Godoy la tiene Godoy juega, abre con Luna Luna Godoy abre con Riojas Benítez la tiene el 3 juega para Dertor el jugador juega de vuelta con Riojas Riojas Tigre pelotazo arriba para buscar Santa la cabeza se queda despeja Bojanich de vuelta la tiranis la saca Bojanich de zurda al lateral a ver lateral que va a tomar Luna es 21 para Vegano lo vemos en el grano que intenta seguir jugando de abajo pero busca pelotazo que va a pasar con la intensa reciente tira en la mitad de la mano ¿como está Gaseo Benítez de abajo? se lo ve muy antiguo en esos primeros minutos del segundo tiempo recién le pidió que se haga bien por la punta izquierda al jugador número 11 Pifanio González y a Jonathan Ramiz que se junten más por la zona de volante sacaba la pelota y le quedaba el 8 y le quedaba a Ramiz traba la pelota y juega con Luna Luna para Sequeira rebotaba y Navrero y va a haber un lateral para Vegano de Córdoba va a ser rápido Luna juega para Barbieri y ahí saca de alto para Tigre y va a ser Pedro Piberi le falta a Tigre a Vegano que se mueva Ramiz que conecte con Ler para Sequeira para poder conectar con Epifanio García ¿sabes cuántas veces se enfrentaron en el grande y Tigre? No, ¿cuántas? Nueve oportunidades ¿sabes cuántas veces no ha ganado? ¿Dos? Cuatro Ah, cuatro ¿y Tigre sabe cuántas se ganó? No Tres son Tigre en el estadio de Córdoba la última vez en el segundo ¿cómo salieron? Dos a cero No, la de nuevo en conjunto deberán podemos hacer un golpe o en la fecha 20 del campeonato 2015 de transición o sea que a la pelota que abriendo con Maxi Caire tira la pelota Maxi Caire el pelotazo para Ibojón aguanta Ibojón y se va lo marca te moja va Ibojón tiene el centro o no puede lo corta parecía con falta pero parece que no va a haber saque de arco para Vigano lo va a hacer el arquero Acosta va a hacer va a hacer el saque de arco Acosta abre con Luna la tiene Luna juega con Eric Godoy Godoy para Federico Nerto el ex arsenal juega piensa abriendo la pelota para Sequeira la para Sequeira se da vuelta y far y se asfalta a Velo que la cobra Federico Ligoy y se está viniendo se viene a Vigano a un par y va a integrar y va de la mano ahora empieza de la mano del Rambis que ahora sí se empieza a mostrar y a conectar un poco más con Barbieri con el centro de derecho parece que esa es la posición de Vigano las diferencias del Rampo que suplente no a mayor momento es mentir en el partido Caruso Lombardi y el brazo cruzado viendo como su equipo defiende este ataque de Vigano va a ver el tiro libre lo va a hacer lo hizo rápido juega con Léptora tiene centro Léptora camisazo Cribeli 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 al córner hay córner para Vigano cabiciaba Rioja hace 33 muchas jugadas entre Vigano gran centro Léptora buscando Espifani García que salta de cabecera y pudo bien Cribeli y lo va a hacer lo va a hacer Ramis va a tirar el centro Ramis lo tira el primer paro la saca le queda dentro le pega y ahí de vuelta hay córner parece no había córner lo fue a votar en uno de Vigano y va a ver saque de arco para Tigre lo va a hacer Cribeli buena jugada de Vigano ahí lo vemos al Vigano la jugada preparada esa es la clave buscar por arriba lo buscan a Epifani García a Ramis tratando de conectar yo lo había dicho en la familia de Carlson Mappardi bueno se acaba de recorrer enojadísimo con la banda marca en el fondo del conjunto que dirige Carlson Mappardi sobre todo el número 2 el señor Rodríguez con cojaní la única situación de juego donde vos le podés meter casi un ritmo de radio es en las situaciones de gol si querés acelerar un poco el ritmo donde la pero si no ahí va bien esto no se agarra ya lo están metiendo lo están metiendo los tres también en el tema pero viste poner así la tiene Belgrano así es con la pelota taca Belgrano Léptora así fuerte pero más pausado una frase cortás otra frase cortás sí después con la rueda de ambiente cuando escuchamos la voz de él ¿no te pasa? no, no dentro de la gente no ahí dentro de la gente la gente espera, espera está en el quillo está en la coluzzi a ver ¿qué te pasa? no, aparentemente con golfe en la rodilla derecha se está recuperando el campeonato del conjunto de todos los partidos ¿no tiene polis está en la coluzzi ¿no? del campeonato exactamente no va como el mío puede ser lo que va a deponer va tirando la pilota la regala para Segei para Ipea Ipea que juega para el campo de Luzzi se viene está para Luzzi y le pega ¡no! Acosta el loco Acosta ya tiene una gran pascada el arquero de Belgrano que sale con Eric O'Doy sale Eric O'Doy la única forma de conectar el tigre es que se equivoque el primer militar de Campos a la luta contra mal ataque de Belgrano suena el torneo con el suelo arriba ¿qué le parece si nos pasamos el campo de su frente de Peirano? dale dígame el doce el doce con Toya el trece Romero catorce Guilaga quince rivaleros 16 Lener 17 banderas 18 Migueloba sale la pelota con Basilla que no la podía dominar se tira al piso pero rebotaba en el delizaje lateral que va a ser el jugador Lula lateral para Bilgrano lo hace Lula la tira para la micro para levantar y el lateral por averiguar para Tigre dígame el doce el doce Cialini el trece Rodríguez el catorce Hamilton el quince Pereira el dieciséis el izquierdo el diecisiete Lucas Paz Cialini y el dieciocho Párez el doce hay lateral despejado como Janich hay lateral para el grano de corto hay un sacallido hubiese un juguado un juguado pero sabe que estaba jugando en el cortito el jugador porque había con el sí lo ve tranquilo por el moneta cada vez hay un error en medio del grano o en un mal centro una mala jugada se abre a la contra para que el tigre pueda aparentar y volviera el colectivo la tira una bizarra a la izquierda con Benítez la tira Benítez traba con ahora la tira de Arrini la tira de Arrini a nadie a nadie la despeja Carlos Rodríguez el ex olímpico de vuelta salta que hacía Madrid y parecía falta Lula no luchan que nada ahí abajo se golpearon fuerte en la cabeza todos hay una preocupación de Sebastián Melli y de Caruso Rodríguez quedaron muy los jugadores del tigre no lo recuerda los jugadores de tigre del señor Rodríguez en el piso vuelve a ver de acá de esta posición nos vemos pero quedamos muy golpeados los dos me parece que que baila hacía porque tengo que esta vista el tira lo de vamos a ver grande que toma la iniciativa el tigre está muy metido atrás y un tigre fría para seguir la icona como vimos en el primer tiempo que de la mano de una impedida de una silla para conectar la Falcaduzzi que ya tuvo dos de una silla va a traer de una silla de una silla que está en el piso el número 11 está cortado parece que el rostro no se sabe que está cortado entre la cabeza acercándolo con el tiro pero fue un golpe es fuertísimo de cabeza No, no puede, no puede ver el Javier García, Rodríguez, cuando haga su gol, no va con cada pilote, que se paga, se paga en la cabeza. Se paga en el partido a los 10 minutos, ¿quién es, quién encuentra con Rodríguez? Y seguramente Rodríguez, o también con la leira, de acuerdo a la estrategia de Carlos Sónchez. Sí, ¿cómo será el partido? ...durá, tiene el choque... ...se reíba por laetición entre Carlos Rodríguez y el empujador del Pimpaño García. Sí, está maliado, ¿eh? El hombre de Pimpaño García está maliado. No sé si va a volver. Y seguramente se veía el cambio en Píguete. ¿Hay que ver vos número 18, no sé si me equivoco ¿el número Marcelini? El 19. El 19. Hanso. A ver, Parísica no va más Rodríguez No, no va más Rodríguez, no No pasa nada, se ve y no Rodríguez El número 19, Ezequiel Rodríguez Perdón, el número 19, Esteban Shambuzzi Esteban Shambuzzi, en el lugar de... El mencionado jugador de Stigel, Ezequiel Rodríguez Me vamos preocupado, se parece muy fuerte el golpe El Pifanio García no va más un poco Entró el número 19, Figueroa, en lugar de Pifanio García Este es la mayoría que lleva a gran short, tenemos que ser bien Estos dos jugadores se va tan preocupado a Carillo Porque yo estaba respondiendo encima, como se le hicieron Se le va a hacer la pantalla, la de Stigel Sáenz Se sigue Y va a empezar Ezequiel Rodríguez Se va a reivindicar el partido, lo va a rechazar Ven y gol, se hace muy bien Pasamos dos en los campes, me parece Ezequiel Rodríguez, el número 12, Ezequiel Rodríguez Ingenso con el 19, Esteban Shambuzzi Por el número de conjunto local Eroque, Eroque, Juan y García Ingenso con el 9, Figueroa Vamos a ver cómo se jala ahora Tigre, Lucia, Lucia, Semana, Hernández de la Padilla Porque la Lucia estaba muy bajada Sale la pelota, la tiene Río, más la tira para arriba La tiene el... Veníte Entonces, la gana y pase a la lado Corred lateral Deje el cielo para Tigre Y lo va a hacer Maxi Caigüe Caigüe Caigüe, Bacile, Higlate, Galle Muy fuerte Un pequeño para buscar a la pelota De cualquier final, Camusil Camusil, Camusil, que ganaba Benítez, juega, que va a ser... Lerda con Benítez Lerda Abre, y hay Panta, Panta De... De Maxi Caigüe Ahí lo vemos a Medigrano, que sigue igual Para conectarlo, ahora, con su llenoa Fue una cuarta bruneta Que nos salió a cortar Fantaire A Medina del campo, para cortar la costa Y se venía Tigre Y se ven, y va a entrar en esa área Va a correr rojas Para Medigrano, y va a ser el primer En esta área, lo se lo tardó Y ahí, saca el árbol para Tigre Una jugada preparada, me pareció Que picaba la bruneta Era un gran pase para Tigre Para Medigrano Y se venía En cambio En Medigrano, parece Pase del lateral, entonces Benítez, Benítez No, tiró el árbol Saltaba Tracó a Luz y lo ganaba Bien, como doy Había Panta Contra Maxi Miliano Caigüe Y ahí, digo libre Para... Ahí se venía en cambio Se va el número 23 De la cancha se retira En el conjunto córdobés Mariano Donnelli ingresa Y... Dice que Rodríguez Y va para Medigrano Para Medigrano Va a salir Lula ¿También? 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 Sale de esta sacosta Juega ahora para Valdor Pérez Dos a Rodrí Buscándolo a Figueroa Entró recién Lateral para Medigrano Lo va a hacer Una, una Juega rápido para Figueroa Que esté en un costado Ahí está Lateral para Tigre Que lo va a hacer A Velo Va a salir Largo a Velo ¿Qué dice La Juega Vendez? La Juega Vendez Le dice al jugador Rami que pida la pelota Que se haga eje Si la pelota va a salir Ataque para abajo Saca Largo a Velo Buscándolo A Mancilla Nos pone de Mancilla A ver Saca el arco Ahora sí Se le caería Todos encima Va a salir Una sacosta Desde abajo 15 minutos Desde el segundo tiempo 0 a 6 Voler a Tigre Juega ahora Riojas Riojas juega Para el capital En Casarosta Acosta juega Rami Para Luna Sigue Luna Juega ahora Para Rami Rami no fue Saca Tigre Saca Tigre Vuelve a sacarla Vendrano Juega ahora Rami Que se hace Claro de equipo Juega para Luleta Luleta Juega para Benítez Sigue Benítez Sigue Lateral Benítez Benítez Vendrano recién Juega para Figueroa Figueroa Juega para Bluleta Bluleta Juega para Benítez Sigue Benítez Sigue Benítez Ahora juega para Bluleta Bluleta Juega para Figueroa Que está en costado Sigue Figueroa Pienso Figueroa Juega para atrás Vendrano Juega para Tigre Sigue Benítez Sigue Benítez Sigue Benítez Sigue Benítez Sigue Benítez Sigue Benítez Bajaja para Tugeroa En el lugar donde un destino nos llegó a conectar en Tarpaluci Llegó Tigre La primera vez en este segundo tiempo Este es lo que vino a buscar Tigre Que se minuó que va a ir al igual que está en campo y salió rápido Con Manchilla O Avedo con el centero izquierdo después a la clave Siempre tú por ahí Lateral para Belgrano Que lo va a hacer para Belgrano Juega para Belgrano Sigue Bruleta Ahora juega atrás para Belgrano Que no está solo Belgrano buscando a Figueroa Que no está mal, está muy metado Figueroa Juega ahora Tighe Quiere ser protagonista Cambio Cambio de calle Lateral para Belgrano Ahora que se equivocan Lateral para Belgrano Lo va a hacer Belgrano Va a salir a un lado ubicado a Figueroa Juega para Figueroa Juega atrás para Bruleta Bruleta que la cambia La van a hacer todas más Para Lula Sigue Lula Juega, juega Belgrano Va a Belgrano A la Lula en la posición Luego va a tirar a Lula No llegas Venga la batería Un salto de largo para Para Tindre Que lo va a hacer Belgrano ¿Quién se viene? Se viene el 7 Belgrano Se viene a Biela Seguro se irá O Ramis O Bruleta Lo va a hacer primero Va a salir a ese fondo Tighe Con Tindre No, que no se viene el cambio Sale el 26 Sale el 26 Sale Cegheira Sale Cegheira Con el diado de la manilla derecha Entra Lelico aquí en el hexagonal civil Lucha Bicho de él La próxima es el 9 Dentro de la manilla Va a salir